Tranquilo Fumando tres Yo ya estoy en dos mil diecisiete Bienvenidos a este vuelo con destino al dos mil diecisiete Al habla DJ Holly Seatman Ludo, Ludo, Gap, bitch Ludo, Gap, bitch Ludo, Gap Artation Gap Oh my god T-Rex B-O-B-D-FIT Drogas, niñas, billetes Coches, líos, grilletes Todos locos, delincuentes Es el oro, es la fiebre Ropas, joyas, clientes Las calles siguen calientes Nada cambia Dos cero uno siete Adelantao Os dejo atrás Lamborghini Una Monica Bellucci Caricias más caras que joyas de Gucci DeLorean O dos cero siete El Chili Tirando cohete Tranquilo Fumando tres Yo ya estoy en dos mil diecisiete Drogas, niñas, billetes Coches, líos, grilletes Todos locos, delincuentes Es el oro, es la fiebre Ropas, joyas, clientes Las calles siguen calientes Nada cambia Dos cero uno siete Dos mil diecisiete Juicios y muerte Chicos arrepentidos Penitente Dos mil diecisiete razones Para no quererte Verde, verde Solo verde en mi mente Hay que hacerlos bro No es suerte Vamos por delante No puedes cogerme Vamos por delante bro No intentes entenderme Creando, repitiendo Giacometti Fumando herrera Cocinando espagueti Esto es la guerra Tu eres un fake gene Nada de nuevas Das nevechesti Dos mil diecisiete Das nevechesti Twenty seventeen Live y TT Persiguiendo el sueño Coger todos esos ceros Y salir corriendo Nadie dijo que fueran fácil Recuerdos que pesan pero Solo se quedan en eso Sigue el cuento Cambian los personajes El argumento Otra aguanta tus loqueras Tu resentimiento El mila suda por fuera El odio por dentro Nunca se me ideó bien esto Cambios, direcciones Todo esto es un juego Los notutis like Chief pensando en dinero Oh Hey Charlie Es Borja Es T-Rex On the motherfucking beauty